PRIMER ROUND Listo para sonar la campana Sonando fuerte los tambores de guerra Profe Carlos Irusta Sí señor, muchas gracias por la mención Y ahí están en acción Así que vamos a ver que ocurre Porque la veo Arsiton con ganas de Arrancar nomás La zurda con esa derecha extendida Bien Es correcto Unas 126 libras Yulis Yulianes Que bueno, pues están llenando de talento Y no solamente nos referimos a la multicampeona Amanda Serrano Ajá Sí, eh Carris es, eh A mí es la que más me gustaba Quitando a Carlón de Ua, que va aparte Es la que más me gustaba Al solo brazón Rapidito se va la canadiense A la lona Ya la había advertido el profe Irusta Con esa mano izquierda Larga y poderosa A ver si puede acabar con un nocaut Violento en este arranque de cartelera En ESPN nocaut Profe Irusta Le estaba tomando la distancia Qué buena mano Le estaba tomando la distancia Y vaya que acertó Ixodiana Es correcto Perdón, me Yulis Que decíamos Hablamos el talento de esta categoría Excelente Sí, eh Carris lo estaba diciendo Que era la Quitando a Carlón de Ua La que más me gustaba En profesional Y mira como Como busca Golpear al cuerpo Todos los golpes Con mucha mala idea Y Bradford en problemas Yendo hacia atrás En algunos momentos En piernas tambaleantes Le cuesta trabajo Conectar a la peleadora Canadiense Paisana De Yelena Mredjenovich También excampeona De la categoría Se va a acabar este primer round Que ha sido un suplicio Para Bradford Buena guardia Ya tuvimos caída Que manera de arrancar Esta cartelera De ahí Es Piero Caos Segundo round Litos para este segundo capítulo Entre Arstingstal Usted la ve ahí En el pantaloncillo rojo Vimos en color gris También Vanessa Bradford Que ya se fue a la lona En el primero Como esta su tarjeta Profe Irusta Un 10 a 8 Para Caris Que la tomo muy bien Buen volea Con esa mano Y creo Que Bradford Todavía no se termina De recuperar del todo Creo Buen combate La tomó muy bien Con esa mano Eso parece Y es que la distancia Pelea por nota Julius Carles Arstingstal Si Es muy preciso En el golpeo Maneja muy bien Los tiempos Y Bradford Había dicho Antes del combate Que Que su pegada Era lo que iba a marcar La distancia Vuelve a conectar A Bradford De Yabel El mercado Llevó a la penitencia Se animó A girar hacia adelante Y rápidamente La contragolpearon Profe Irusta Que momento En el mismo lugar Que ya no tenía sentido Dos veces En el mismo lugar La tiró Y se ve la cara Del técnico Buscando Alguna explicación Ninguna Ya había una Boxeadora Totalmente Superior a la otra No provocó Otra tercera caída Simplemente Porque le faltó Un poquito de precisión Por no Tranquilizarse Pero estaba La historia Escrita Y me parece Que el técnico Hizo muy bien Apenas llegó Al rincón Dijo No va más Y así fue Porque en definitiva Había Una gran diferencia Entre una y otra La definió Como una verduga Sin piedad Esta chica Y esto Es todo un statement Porque Vanessa Bradford Había perdido Siete combates Sí Pero ninguno Por la vía Del cloroformo Dígame Dígame Mejor dicho Y había Y había hecho La ruta completa Contra Mayer Y contra Bongardes